Este año celebramos 200 años de la relación bilateral entre Chile y los Estados Unidos y 20 años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Cuando se decía Chile está de vuelta, Chile está de vuelta en los mercados, Chile está de vuelta en el radar de los inversionistas, no perdamos esta oportunidad. La infraestructura puede habilitar el desarrollo o trancarlo, en este caso lo habilitó. Si miramos al futuro y queremos realmente proyectar un desarrollo económico basado en valor agregado, no podemos desvincularnos del conocimiento científico-tecnológico. Espero continuar leyendo el crecimiento sostenible en el país, el que requiere un diálogo constante entre el sector público y privado. Y hoy somos socios para un futuro mejor.